¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su gran favor de acompañarnos en el segundo miércoles del año miércoles 10 de enero del 2024. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano. Programón que traemos para ustedes. ¿Cuánto tiene que pagar de fianza si es que quiere salir el Junior J.C. Chávez de la cárcel? ¿Y cuáles son los delitos de los cuales se le está acusando? Bueno, la cosa no está sencilla, se nos adelantamos y usted se va a ir de espaldas. Ady Estuñón, muy buenas tardes. Contenta de verte, querido Gus. Erika Lalo, buen provecho para ustedes. Miren, Maribel Guardia, ¿cómo se encuentra? A nueve meses ya pasaron, caray, del fallecimiento de Julián Figueroa. Aquí tenemos los detalles. Estamos pendientes. Erika González, Monterrey, Nuevo León. Aquí presentes y bueno, el que chance y no esté presente en Viña del Mar, espeso pluma. Buscan que no esté en este importante festival. Un personaje también muy importante allá de Chile, pues habla claro y fuerte en contra de peso pluma. Uh, 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 contra el mexicano. Lalito Carrillo, buenas tardes, hermano. Hermano, ya saben, los de Popotla siempre estamos aquí presentes con toda la información y miren, ante la polémica de Dani Flow por lo agresivo de sus canciones en contra de las mujeres, Dana Paola ya sale a hablar, híjole, le da martillazo en el ánimo. Así que póngase en el ánimo. Ay, ahí, ahí en el ánimo. Ay, Dios mío. Ok, a ver si lo dolió también. Exactamente. Porque eso ha de doler. Miren, y hablando de cosas realmente dolorosas, Maribel Guardia da una entrevista, platica de las cenizas de su querido Julián a nueve meses de su partida. ¿Ya estará ya lista? ¿Estará lista para despedirse o separarse simplemente de ellas? A su regreso de unas vacaciones, Maribel Guardia habló sobre el reto de enfrentar las fiestas decembrinas, por primera vez sin su hijo Julián. Hay que continuar viviendo, pero pues es un dolor que me va a acompañar toda la vida, tengo que aprender a vivir con él, pero sí son épocas muy difíciles, fin de año, porque son épocas de por sí que de reflexión, de que siempre me había tocado a medida de que murió mi mamá, que en diciembre nunca me gustó, odiaba la Navidad, y a partir de que nació Julián empecé a querer la Navidad, porque él me enseñó a quererla, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo mismo, pero bueno, así es la vida. La vida es, cuando descubres todas las respuestas de la vida, la vida te cambia todas las preguntas y tienes que empezar de cero. La actriz agradeció el apoyo que ha recibido del público y compartió que aún siguen el proceso de duelo. La gente ha sido increíble conmigo, me ha dado tanto amor, me ha ayudado tanto, y en momentos así, pues siempre cuando estoy quebrada, pongo algo y siento amor y siento oraciones y tantas mamás que han pasado por lo mismo. El otro día fui a ver un lugar en la iglesia, cerca de la casa, donde tienen un lugar muy bonito, y estoy viendo a ver si puedo dar ese paso, desprenderme la ceniza de Julián. Yo creo que tal vez cuando compre un año así le haré una misa, que las misas que hice las hice en la casa, y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas. Pero teniéndolas muy cerca de la casa, ¿verdad? No lo sé. Voy a ver. Creo que es un proceso, ¿no? Pero como todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo, no he entrado a su cuarto, así que es un proceso que iré haciendo cuando sienta que pueda hacerlo. Finalmente, Maribel así respondió a los cuestionamientos sobre su relación con la madra de Imelda Tuñón, y si es que hubo ya oportunidad de una reconciliación. No, mire, lo importante es que Imelda esté bien con ella, que Dios la bendiga, le deseo lo mejor a ella. Amo a la abuelita de Imelda, me llevo muy bien con la abuelita de Imelda, de hecho estuvo aquí en diciembre ahora, tiene 82 años, mi mamá tiene 84, entonces, no, tiene 80, mi mamá está, tiene 80. Dos años hay que pelearlos como un gato panza para arriba. Y todavía bromea, ¿no? Es que es admirable, en verdad, la actitud de Maribel ante una pérdida, a mí me sorprende mucho porque de repente nos podemos quejar por cosas tan tontas, tan banales, tan de paso, que cuando ves a una mujer que realmente, como ella y como muchas mujeres que han pasado por este gran dolor, que siguen con la vida, que siguen adelante, es cuando te replanteas y ves lo chiquito que son las cosas y qué tan fácil pueden pasar ante problemas tan complicados. Y a Maribel la fe que ha compartido tiene, pues yo creo que le ha ayudado porque ella misma menciona en lo que cree y a Dios y que tira la toalla, pero que él mismo se la regresa para seguir adelante. Eso es lo que vamos a seguir. Y es parte de lo que te ayuda a salir, ¿no? Fíjate, justo ayer se cumplieron, como les decíamos, nueve meses del sensible fallecimiento de este joven a los 27 años de edad. Maribel lo recordó de la siguiente manera, escribiendo, Julián, han pasado nueve meses y cada día te extraño y te amo más. A veces tiro la toalla al piso, Dios la toma, la coloca nuevamente en mis manos y me dice, recuerda que esta batalla es de los dos. Lo que decías. Es una fe inquebrantable y ante eso no hay más que mostrar admiración y respeto. Sí, yo creo que las mamás, por lo que yo he visto y vivido, por ejemplo, mi mamá perdió un hijo, yo creo que a las mamás que pierden a un hijo, Dios las toma de su mano y no las suelta y tienen una fortaleza que de verdad, mis respetos para la señora Maribel y quienes están sufriendo esto. Dios guarde que a nadie le toque vivir una experiencia tan dolorosa como esta. Y el camino de Maribel en un inicio fue seguir trabajando, que también el cariño del público y los aplausos le daban también mucha fuerza y como dicen, ocupar la mente, el apoyo obviamente de Marcos, de Imelda, la viuda de Julián Figueroa, su nieto y es de donde te vas agarrando y qué fuerte ha sido Maribel, la verdad. Pero bueno, vamos ahora a hablar de Leonardo Aguilar, porque estuvimos de primera mano en detrás de cámaras de un video de una canción que grabó homenaje a Joan Sebastián, entonces habla pues de lo que para él significaba el poeta del pueblo, la relación que había y de este trabajo tan interesante. Leonardo Aguilar junto a Irani y David. Estuvimos en el detrás de cámaras de la grabación del videoclip, rumores en homenaje a Joan Sebastián. Claro, este es el video número 12 de mi disco en homenaje a Joan Sebastián, que lo hago con todo el cariño, todo el respeto sobre todo, como he dicho mucho, de un admirador de Joan a todos ustedes que son admiradores de Joan Sebastián. Leonardo pidió no relacionarlo sentimentalmente con la cantante, enfocarse solo en su música. No sé si ambos estén solteros. ¿Estás soltero, David? Yo estoy soltero. Yo también, puede ser. ¿Podría haber algo entonces? Mira, yo lo más que pueda, yo soy músico, yo soy cantante, jinete, compositor, pescador. ¿Qué más hago? Ganadero. Ganadero. Ganadero también, jinete. No soy, yo no hago dramas, no soy así en mi vida, ni con mis amigos, ni con nada. ¿Para qué vengo a presentar una canción y ya? Somos profesionales. Lo que sí voy a decir es de que sí se me hace una falta de respeto ahorita en el mundo tan feminista que vivimos, como debe ser, que asuman que siempre que hay un artista mujer colaborando con hombres porque son pareja. Iránia es una profesional impresionante. Enaltecer, el legado del poeta del pueblo. Grabar este disco de Joan Sebastián de verdad es que me ubicó mucho en mi carrera. Para bien y, o sea, para arriba, me ubicó para arriba, me ubicó para abajo. Me ubicó para arriba porque en muchas cosas dije, oye, Leo, así cantas bien, o sea, dale, con todo. Y en muchas cosas me dijo, bájale, sea un más humilde. O sea, porque para yo grabar un disco de 24 canciones de Joan Sebastián, éxitos, ¿cuántos éxitos me faltaron? ¿Otros 40, 50? Para que haya un artista con 100 éxitos, éxitos full. ¿Cuántas canciones escribió? Miles. Así que yo dije, ¿con qué derecho yo voy a decir? Ah, no, sí, ya, ya soy compositor, ya le doy. No, hombre, dale. O sea, me dije a mí mismo, ¿no? Sí, pero dije, me falta mucho. Así que, sobre todo eso fue de los aprendizajes más grandes. Fue un momento de humildad total de decir, ahí vas, pero todavía te falta mucho. La admiración que sentía por Joan iba más allá de su amistad con Julián Figueroa. La relación que tuve con Julián fue muy aparte de cómo admiró y admiré a Joan, a Joan Sebastián, a su papá. O sea, yo cuando seguía con nosotros, Julián, yo le decía, es que tú sabes cómo admiro a tu papá. No, ya sé, hermano, yo también, ¿no? Y así, igual con Marcelia, con mi hija, hermana de Joan, digo, de Julián. Es lo mismo, le digo, Marcelita, es que tu papá es otra onda. No, pues ya sé. O sea, sí que es como muy aparte. Y ya, solamente es como dije al principio, o sea, es por el cariño que hay hacia su familia y sobre todo hacia el señor León. Fíjate que a mí me parece de doble filo, creo que es peligroso grabar puros éxitos de Joan Sebastián, porque siempre vendrán las comparaciones y la gente va a decir, este muchacho, ¿por qué no hace su carrera? Él, por su lado, digo, obviamente tiene un éxito asegurado, por lo menos en la recordación de las canciones, pero también creo que es muy arriesgado el proyecto. Claro, pero también puede funcionar, ¿no? Claro. O sea, como bien dices, un arma de doble filo. Esa es la palabra, gracias. Misma arma que jugó en su momento La Josa, haciendo canciones de puros covers y que la colocaron dentro de las favoritas y de ahí pudo ya después presentar material original. Y lo mismo que a Cari León. Sí, se va a decir. Exactamente. Entonces creo que es una buena oportunidad, pero creo yo que sí tiene mucho que ver la relación que tienes, no solamente con los medios, sino con la gente, cómo te ve, cómo te percibe. Entonces, si tú estás promocionando un tema, yo creo que recibes a la gente en tu ambiente, en tu casa, pues con una sonrisa, de buenas, platicas a gusto. De repente, el querer forzar las cosas, como decir, preguntarle si anda con esta chica que está muy guapa, y decir, me parece que con los temas de las mujeres y entonces ahora que una mujer venga forzosamente tiene que estar... No, no lo lleves por ahí. O sea, tan fácil es decir no y ya y quitarte la payasada de soy ganadero, soy esto, soy el otro. O sea, siento que se vende de más. Yo lo veo muy a la defensiva, aunque estaba, como bien dices Lalo, estaba celebrando, estaba presentando una propuesta, está muy a la defensiva. De hecho, me recuerdo un poquito a su papá, digo, no vaya a salir igual de regañón. Y cuando está hablando de las canciones que compuso Joan Sebastián, pues no eran miles. Si él es seguidor, como dice, y le creo que evidentemente seguidor del señor Joan Sebastián, compuso no más de 750 canciones, todas ellas éxito. Es importante señalar que si él está cantando esta set de covers y haciendo un homenaje al poeta del pueblo, pues sí, ojalá se le vea un sello distinto. Lo platicaban ahorita, lo estábamos escuchando en cabina. Que en efecto, tienes que diferenciarte en ese homenaje con lo que tú eres y lo que va a enamorar a un público que espero te siga tiempo después. Y sí, a mí no me va a odiar, me gustó lo que dijo, quizá la forma, o sea, el no parecer enojado podría manejarlo, que yo le quería decir, cotorrea, hombre, o sea, más relax, pero tiene un punto, o sea, tiene un punto en esa parte de decir, pues no tiene que haber una relación sentimental forzosamente con una mujer porque estoy trabajando con ella, porque tampoco está padre para ella. Pero bueno, no era el tema del momento, sino que ponerse a hablar de lo de su música, cómo lo hizo y puede sonreír un poquito más. Sí, es que parece como enojado. Es eso, es eso, pero también creo que es como su personalidad, quizá. Pues es que enojado como el papá, porque ya ven que hace unos días el papá, pues él sí es muy cercano a sus seguidores en su plataforma, decide realizar un streaming, o sea, una transmisión en vivo, está platicando con la gente y de repente que se enoja. Que se enoja porque le dicen, ay, no, que Ángela, que inventada, que porque dice que es 25% argentina y entonces dónde queda lo demás. Y entonces el otro que le empieza a responder, pero los usuarios decían, se escucha raro, se ve raro, pues como que anda tomadito. Entonces le preguntamos a Leonardo, a ver, tu papá si andaba con sus jarritas y luego, ¿por qué aguantó el rollo ese? Ah, ándale. Durante un live en vivo, donde Pepe Aguilar admite estar pasado de copas, no escatimó en responder y defender a su hija, Ángela Aguilar. Fue criticada por considerarse 25% argentina. Ante esta controversia, Leonardo Aguilar, hijo del candante, opinó al respecto. ¿Cuál es la pinta diferencia de un argentino con un chino, con un mexicano o con un inglés, por el amor de Dios? Todos somos hijos de Dios, aunque algunos sean unos hijos de la chino, ¿eh? Seguimos siendo hijos de Dios, sean de donde sean, por favor no se pierdan el tar... Sinceramente. Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera p... Con todo respeto, no de que me llegue, sino de que perdamos energía en esas. Imagínate dónde estamos acá en la cholla, o sea, si se pierde tanto tiempo en eso. Te voy a decir la verdad completa. Como no vi el en vivo, no quiero comentar al respecto. Yo lo que sí sé es de que absolutamente todo se saca de contexto. Todo, todo. Y esta parte de la entrevista ninguna de las ocho cámaras las va a sacar. Pero se trata de qué gusta más, o sea, qué la gente va a ver más. Todos tenemos un trabajo. Todos. Así que el trabajo de ustedes es de que la gente vea las notas. De eso se trata, de eso ya lo entendí. Cada quien puede hablar lo que quiera y al final de cuentas somos músicos, somos cantantes. Ustedes hacen el drama. Y no lo digo en mal plan. Mi trabajo es hacer la música, ustedes hacen las notas, ¿me entienden? Y ya, y está bien, está padre. Así funciona el ecosistema de la música. Siempre se defenderán entre familia y darle prioridad a ciertos temas. Estoy pensando, te lo juro por Dios, ahorita no sé qué contestarte. Lo que sí te voy a contestar sobre esos temas es de que yo voy a tratar lo más posible, lo más posible con todo mi corazón. Irán y David, ustedes se tratan de hacer lo mismo. Enfóquense en su arte y en darle. Y yo los invito a que haya un balance entre farándula y promover y echarle la mano al artista. Poquito, échenle poquito drama ahorita a la nota. Pongan algo, que Irán y Leonardo, que tendrán romance y promuevan mi canción. Sin embargo, consciente de lo que implica ser figuras públicas. Pues es que es un juego. De eso se trata, ya dije, cada quien tiene su trabajo. Y es lo que es encravido. Toda la vida no se va a acabar. ¿De qué me sirve regañar a nadie? Ustedes no me van a dejar de decir cosas. Lo único que yo puedo hacer es enfocarme, vean la buena vibra que hay aquí. Todos estamos trabajando, es lo que hay. Y ya, y como dije, y ya no voy a repetir más. Yo soy cantante, hago música, compongo, canto, pesco, soy ganadero. Es lo que hago, cantan. Siguiente que corrimos con suerte. Los compañeros estaban ahí, corrieron con suerte, porque ya, ¿para qué los voy a regañar? Ustedes hacen el drama, ¿para qué los voy a regañar? Pero ahora ya resultó hasta editor, director de contenido, ya nos dijo qué vamos a poner, qué no vamos a poner. Bueno, para sorpresa de él, de las ocho cámaras, por lo menos nosotros sí pasamos lo que no querías o lo que decías que no íbamos a pasar. Pero en verdad yo veo una actitud muy pesada. Sí, yo creo que siguiendo parte de lo que ha venido escuchando de su propio padre, ¿no? O sea, la relación con los medios, lo que piensan, lo que se dice, es lo que él mismo está contextualizando y expresando. Entonces, esa actitud al final es que se enoja, pierde. Y ¿sabes qué? Haz de cuenta que estoy escuchando a Pepe. Sí, 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 está repitando. Pero desafortunadamente para él, él no es Pepe. Sí. Entonces, cuando tú vas a un show de ellos, por ejemplo, en el Jaripeo, y las miles de personas que estuvimos ahí, no podemos mentir, cuando él salía, la gente no aplaudía. No pasaba nada. Y no pasaba nada. Esperaban a Ángela y a Pepe, pero Leonardo no. Entonces, creo que Leonardo, y con eso yo no quiero decir, él canta muy bonito y tiene muy buen tono de voz. Se me hace alguien que canta espectacular. O sea, yo creo que canta, igual, me suma tu comentario, creo que canta espectacular, pero creo que un artista no solamente se hace de una cantanda espectacular. Los artistas sí o sí tienen que tener estrella, y ya cuando son esas grandes estrellas, se pueden dar el lujo de ser un Pepe Aguilar, que puede ser pesado, pero ya tienes... Pero es Pepe Aguilar. Exactamente. Es Pepe Aguilar. La diferencia que hay, por ejemplo, entre Julián Álvarez, Karim León y los demás, la sonrisa. Sí, que sonrisa. Siempre están sonriendo. Pero este chavo tan joven que es, siendo de una familia importante, de una estirpe millonario y demás, debería sonreír porque nomás está cajeteando todos los medios de comunicación y como dice Lalo, el papá lo soportó, porque es Pepe Aguilar y eso más o menos. El chamaquito como por qué. Pero es que pareciera que el señor don Pepe Aguilar, a quien le mandamos un abrazo con mucho respeto a su carrera, pareciera que lo asesoró, pareciera que le dijo, mi hijo, usted no, no, jece, usted regáñelos, usted esté a la defensiva, no estás ofreciendo a la prensa, que es un medio para llegar a tu público, una propuesta, una propuesta que de verdad yo sí quiero escuchar, quiero escuchar que también lo haces y después espero, tal vez, después de eso, olvidar la manera en que tratas a la prensa porque no es la manera en la que tú llegas a ofrecer una propuesta. Sí, se ganan más cosas con amabilidad, con miel que con gel, ser más atento, esta parte del escenario que necesita conectar la voz, el talento, ya está, pero es comunicar, entonces comunicando con esa barrera creo que no es lo más apto, pero también irá formando, creo yo, su camino, porque al final, más que Pepe lo haya, le haya dicho decir, quiere decir tal cual, pues es lo que él ha visto y de ahí tomas el ejemplo. Claro, pero yo creo que si no le funciona porque tú que sabes de imagen pública y todo, güera, que estudias eso, creo yo que si quieres comunicarte, permear con la gente, que nosotros aquí en un programa tan importante se dé una noticia y hagamos comentarios positivos del disco, de la canción, de la buena actitud, de hoy además de talentoso, es simpático, es simpático, no que los comentarios se nos van a decir, es que nos regaña, es que nos dice, es que no sé qué, porque es la actitud que genera. Sí, y el mensaje o el contenido para mí no es que sea como tan errático, sino el cómo, el cómo lo está diciendo, es lo que yo creo. Y a veces la forma es fondo, a veces. Y miren, hablando de fondos muy feos o de letras muy feas y declaraciones aún peores, Dana Paola reacciona de una manera que a mí me gusta con respecto a lo que dijo, ha escrito y ha cantado Dani Flow. Dana Paola reprueba algunas de las letras que están sonando dentro del género urbano, explícitas y cosificando a la mujer. Yo creo que lo tengo que decir más el reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con, creo que ciertas letras que están pasadas ya, como que ya no está chistoso, que al final yo no voy a decir, oye, que sí, que es estatista, porque yo no soy nadie para decir, esto está bien, esto está mal, pero sí creo que hay límites en el momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones. Creo que todos tenemos el derecho como artistas de expresarnos. Yo, en dado caso, yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo que tampoco me insulten a mis amigas ni a ninguna mujer en este mundo. Y específicamente habló sobre las letras y recientes declaraciones del intérprete Dani Flow. Justamente, yo creo que es como, brother, con todo el respeto, vienes de una mujer, tienes mamá, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que entender que lo que nosotros, la responsabilidad que tenemos como artistas, además de obviamente entretener, porque la música nos entretiene, nos hace conectar, mi música es solamente para conectar obviamente con mis fans, con la gente que siente y que sienta lo mismo que yo, pero ya al momento de meterte en estos temas de... Que yo iba a decir algo al respecto, pero me quise como un poco mantener fuera de por no meterme en polémicas. Pero por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto. A ver, es que no hay manera de defender lo indefendible. Aparte de que sus letras son abominablemente asquerosas y misóginas, machistas y pasadas de tueste, de Dani Flow, aparte todavía hace declaraciones obligado por la presión de las redes sociales vacías y estúpidas y soberbias y sobradas. Entonces no hay manera de defender a este cuate por ninguna parte que se le vea. Y Dana, que es una chica moderna que le pega a este movimiento y demás, aún así dice, yo no estoy de acuerdo. Qué bueno y se aplaude que tenga ese valor porque de repente mucha gente se alza en contra de un movimiento o da su opinión sobre el movimiento y tiene miedo por la tendencia que hay, porque me vayan a criticar o algo, pero creo que sí ya llegamos en un momento en el que si tú realmente, más allá de la rima que todo mundo dice o decimos y que nos puede sonar divertida, graciosa, si tú escuchas el fondo de toda la canción es pornografía musical eso, o sea, está narrando situaciones muy denigrantes y lo que yo comentaba ayer en privado antes de al aire es, les decía, por ejemplo, con la Bella Cat que habla también de este tema, de estos temas, con Dani Flow justamente, si tú dices las cosas en primer persona, es decir, cuando tú te incluyes dentro de eso, bueno, pues cada quien sabrá cómo vive el amor y cómo lo hace, ¿no? Es respetable y si lo quieres hacer así, está bien, pero cuando hablas en tercera persona que es trata, hazle, dile, no sé qué y es denigrante, eso sí ya no puedes permitir y este chavo lo que hace es que muchas de sus canciones son en tercera persona como educando a las personas de qué es lo que tienen que hacer con una dama, que no es así. Ahora, lo que yo pienso también es que, ok, el mundo está así, la industria musical está así, la gente consume eso y, ok, son sus canciones, es un producto, pero ya cuando lo escucho hablar, pues está ya emitiendo un criterio y el criterio es lo que yo digo, perfectamente macha su criterio con lo que escribe, así que cuando yo lo escucho el día de ayer, leyendo un comunicado, no le creo una sola palabra. Sí, y mira, ahora que es la época de la cancelación, por mucho menos han cancelado a otras figuras importantes que habían alcanzado ya los cuernos de la luna y la cancelación, esto a través de redes sociales, es cuando de manera colectiva todos se ponen de acuerdo para ya no reproducir, para ya no escuchar, hasta para denunciar el mismo contenido o material de tal personaje que haya hecho algo que para la sociedad, al menos digital, pues le parece incorrecto. Entonces, de esta manera, con Dani, unir fuerzas, Dani y Flo, y que cancelen, porque creo que entonces es ahí donde sí me enojo, pero si siguen los primeros lugares, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, estaríamos hablando en vano. El reggaetón Champán está en los primeros lugares. Y esta también, o sea, la del martillazo. Pero a lo que, o sea, igual, nada más es él también como ponerse a pensar, una cosa es generar esta controversia, esta polémica por dinero también, estos temas tan pasados porque te dejan dinero, pero él tiene una hija, una hija chiquita de cuatro años, o sea, que él se ponga en ese papel de padre. Yo le voy a poner a mi hija estas canciones que yo mismo canto y yo le estoy deseando a mi hija que hagan eso que yo estoy diciendo, que le hagan a las mujeres, porque al final es una niña. Mira. O sea, es una mujer, también va a ser una mujer. A ver, yo lo veo por otro lado, yo lo veo por el lado de que estamos en una sociedad donde hay libertad, libertad de pensamiento, libertad literaria, libertad de lo que ustedes quieran. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nosotros lo estemos consumiendo y lo estemos llevando a los primeros lugares de popularidad. Les digo, el domingo, sábado, no me acuerdo, hizo un ejercicio de poner YouTube Music, o sea, las 100 mejores canciones de México, o sea, perdóname, pero 60 son un asco, o más. Sí, y claro. 60 son un vómito. Y no se trata de que te guste o no, 60 están rayando en la agresión, en el fomentar el odio, en la violencia contra género, en fin. Es violaciones, ofensas y drogas y narcotráfico. Y sabes cuál es el... No, perdón, ¿qué es el morbo, el machismo y todo lo que ya mencionaste? Es disfrazado de esta parte de liberación o libertad de expresión, que ahí hay una línea bien... Pero ahí entonces también hay una contradicción, porque cuando tú ves las tendencias de, por ejemplo, esta plataforma de YouTube y quién consume, te puedes dar cuenta de los porcentajes, quiénes son mujeres, quiénes son hombres, de qué edades, y muchas de las personas que consumen esta música son justamente de esta generación que está en contra de... Porque Cepillín decía no sé qué, porque el negrito sandía... Y mátalas de Alejandro Fernández. Porque mátalas de Alejandro Fernández, porque el wiri wiri ya no funciona, porque Luis de... o sea, por 20 mil cosas. O sea, por pura tarugada, que el chavo del ocho, imagínense nada más. Y entonces, ¿cómo por un lado luchas eso? Y el doctor Chapatín y demás, y salen con estas marranadas. Que tú de repente... Sí, por eso digo, ahí que sí se aplique entonces la cultura de la cancelación. Porque nuestra generación de repente dice, nada, por este ya está mal visto, y dices, ah, ok, lo puedo entender. O sea, no lo veo tan grave, pero lo puedo entender, me estás abriendo los ojos porque tú estás teniendo otra conciencia. Pero si me estás luchando y me estás criticando y cancelando por la conciencia que tengo, y tú me sales con que en tu playlist está el martillazo y la reggaetón y todo eso, y lo leo... Ese mundo en su mayoría no aplica. O sea, quienes están hoy en unos movimientos donde ponen bajo la mesa temas bien delicados, de igual forma no están a favor de estas personas. Pero sí, pues no controlas a los demás a que escuchan, ¿no? Vamos a darle vuelta a la información. Pero vamos a hablar de un personaje maravilloso, que es Rita de Lagunilla, mi barrio. Rita, que le envía un mensaje primero a Violeta Itzfel, que es su amiga, ¿no? Y también le manda un mensaje a Dana Paola, porque hace 15 años ya que trabajaron juntas. La simpática Rita de Lagunilla, mi barrio, estuvo hace unos días en el foro de de primera mano y ahí compartió que lo suyo, lo suyo, es ser la novia tóxica de Albertano. Pues mira, lo que más le he hecho de toxicidad es de que estamos en escena y le gritan de cosas. O sea, las señoras que van a vernos le gritan, guapo, sabroso, y no sabes cómo me pongo. Porque entonces me olvida todo lo que estábamos haciendo. Y es de qué, ¿qué quieres que nos vayamos allá afuera? Tú dime. No, sí, pobre Albertano. Ah, pero él se lo busca. ¿Quién le manda a estar ahí enseñándole sus calzones de Bob Esponja? Yo no le dije que los enseñara, ¿no? Y anda levantando las pasiones, que se aguante. Pero él me ama, así me ama. Por ese motivo, su íntima amiga Violeta Isfé le ha recomendado ir a terapia psicológica para bajarle a su intensidad. Ella me lo ha recomendado ir a la verdad. La verdad es que sí me di la vuelta, pero creo que ese señor no era un certificado bien de la psicología. Entonces, no, pues me regañó. Pues desde que me dijo unas cosas que luego las fui a hacer y todo me salió al revés, dije, no, creo que este no sabe nada. Y luego, ¿qué crees? Que cometí el error de irme a dar una limpia. Y no manches, lanito, salieron un montón de chamucos. No, yo creo que sí le voy a tener que hacer caso a la lobeta que me diga dónde ir exactamente. Voy a tener que juntar acá, este, vendiendo totas para ir a darme mi terapia. Pero es que no sé si dejo de ser tóxica y qué tal que él tanto ya no me quiere. Mejor lo cuido, ¿no? Tantito. A lo mejor le puedo bajar tantito. Pero de que siga siendo tóxica es que creo que eso le gusta. Hablando de las intimidades de su amiga, Rita compartió si Violeta Isfell piensa celebrar en grande los 15 años de su personaje Antonella, que celebra este 2024. Perdóname, patito. ¿Perdonarte de qué? Lo que pasa es que quise arruinar tu fiesta. Y pues mi papá me detuvo y así estoy muy arrepentida. Sí, ¿qué tal? O sea, la lobeta se puso acá a las pilas junto con Dani Báñez, Roberto Carlos, Miguel Martínez, Nashla, Aguilar. Y entonces ellos... Ay, la Rosana Puente. Y entonces ellos trabajaron juntos en Atrévete a Soñar. Y ahora, con lo de los dos miles por siempre, decidieron hacer una canción juntos para celebrar el año nuevo. Entonces decidieron hacer la canción de un año más. Pero yo creo que no hay mejor celebración para ella que estar en la Arena Ciudad de México. Porque van a estar ahí en la Arena Ciudad de México el 7 de marzo con los dos miles por siempre y va a cantar Las Divinas. Y ya me sopló que tiene una sorpresa más. Que va a meter una canción más que no se ha grabado, pero que fue bien emblemática. Sobre todo para la comunidad LGBTQ+. Finalmente, Rita le envió un mensaje a Ana Paola para que no se haga del rogar y comparta el escenario con Violeta. Tal como sucedió hace poco con Belinda. Si ya fue la Belinda, pues que se anime. ¿Verdad, manito? Bueno, es que ella no fue, la llevaron. Más bien, ella ya estaba. Y a los dos miles por siempre nos invitaron. Entonces fue así, ¡ay, aquí estás! ¡Ay, no te había visto! Entonces sí fue como bien distinto, ¿no? Pero la realidad es que a mí me encantaría verlas juntas. Imagínate a la Loveta. Imagínate a la Dana Paola ahí. Esta sería una buena manita, bonita manera de celebrar los 15 años. Mira, hablen con Dana. Es de que Violeta sí quiere, pero la Dana no sé. Es que anda bien ocupada también. Ella ya es una top elite acá, plus, extra, fashion, ultra, plus, mega, mega, mega. Entonces, pues no sé si quiera bajar acá tantito por una salpicadita de barrio, así nomás, aunque sea. No sé. ¿Verdad? Estaría bueno. ¡Ay, maravillosa Rita! Es divertida, Rita. Muy celosa ella y yo la entiendo. Muy tóxica. Me encanta, sí. Oye, pero además es una chava que lo hace bien todo. Sí, la verdad, sí. Todo lo hace bien. Todo. Es muy disciplinada. O sea, su amiga Violeta Isfel sí es, este... O sea, Violeta Isfel, que le da vida a Rita, lo hace bien. Baila muy bien. Canta bien. Baila bien. Hasta produce, ¿no? O sea, es un estuche de podería. Y busca siempre de nuevos horizontes en cuanto a su carrera, prueba cosas nuevas y demuestra que es bueno en eso también. Y qué bárbaro, es que a 15 años de Atrévete a Soñar, o sea, cómo pasa el tiempo y cómo pretende pues hacer este reencuentro, está padre. Y ahorita que mencionaba a Belinda justamente de cuando se encontraron, que dice, no fue que así casual, sino ella ya estaba y nosotros somos invitados. Ella pasó de ladito a prudente. Belinda llamó mucho la atención porque ya borró todas las publicaciones de su Instagram, dicen, borró ni cuenta nueva. Pues como que está preparando algo, muchos hacen eso. Eso lo hacen. Yo creo que la prendió a muchos artistas, entre ellos, mira, por ejemplo, ya no hay publicaciones ahorita, recordemos que otra de las personas... Noda también lo hizo. Noda lo hace de esa forma. Previo a lanzar su material. Previo a lanzar el material exactamente. Y dicen que, Belinda, como ya sabemos que trae nuevo disco, pues que por eso borró todo porque nos va a sorprender. Pues bien, se lo merece, se lo merece porque es una... cantante de primer nivel. Sí, súper, sí. Ya estaremos al primer nivel. Pero mira, ya no nos asusta tanto porque antes hacían eso y ¡ay, qué pasó! Como gallina andaba uno. ¡Ay, así andaba uno! Así andaba uno, pero ya uno dice, ¡ay, es que ya viene más! Yo con la que todavía ando así, es con Britney. O sea, Britney no va a sacar nada nuevo y dice que no regresa a la música. Y va y viene del Instagram y me da pendiente. ¿Ves? Andas como gallina. O sea, sí, como tú. Ya ves, no... Pero bueno, en fin. Oigan, los que están felices son Paul Stanley y Joely Bernat, a quien les mando un súper beso porque se casaron. Se casaron en 24 de diciembre, algo muy original, algo muy íntimo con la familia nada más, que de hecho pues fue sorpresa para todos los invitados. Pero ahora nos hablan y nos dan detalles. Pues cómo se casaron, bienes mancomunados, separados y por qué recordó a su papá, vean esto, a su papá Paco Están. Pasaron dos años para que el compromiso de matrimonio sellado en París fuera una realidad en México. Así, Paul Stanley y su esposa, Joely Bernat, cumplieron su promesa y celebraron su enlace por el civil el pasado 24 de diciembre en una íntima ceremonia en la que los invitados fueron los sorprendidos. Pues yo creo que mis padrinos, mi mamá, mi hermano, que no sabían que nos íbamos a casar, porque yo llegué y les dije, bienvenidos a la cena navideña, gracias por venir, pero no nada más la cena navideña, también nos vamos a casar. Que pase la jueza. Entonces salí yo y dije, sorpresa. Ya salió de blanco. Pero todos se quedaron un poco como, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nosotros, pues sí, nos vamos a casar. Pues ya teníamos rato planeándolo. Sí. Entonces engañamos a nuestras familias, a ustedes también. Les dijimos que el 24 iba a hacer una cena navideña y entonces llegó la familia de Joe. Ellos sí sabían, pero la familia de Paul no. Entonces, obvio el padrastro de Paul, como es abogado, pues nos ayudó con todo lo del civil, súper rápido, más que era un día navideño, pues no tienes a un juez en tu casa esa fecha. Entonces fue súper rápido, muy bonito, pequeño, pero fue perfecto. El momento fue perfecto para nosotros. Si bien el compromiso es del día a día, después de ocho años de noviazgo, dar el siguiente paso era parte importante en su relación. Enriquecer siempre tu relación, todo va nutriendo eso, eso mismo, la relación y va haciendo que crezca, que te sientas más consolidado y si se trata de una firma, pues es parte de un contrato, ¿no? También, o sea, para bien de ella y para bien mío, este, por bien ese parado. ¿No? Así firmamos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, cada quien. Pero, bueno, de todas formas yo siempre voy a estar con ella y pendiente. También estoy yo. Yo digo agradecimiento, algún sentimiento especial para tu, pensando en tu papá, obviamente, porque la familia pues no estaba completa. Fíjate que hubo, sí, un momento muy bonito que, bueno, sí, sobre todo que mi mamá me dijo que mi papá estaría muy orgulloso de mí. Entonces eso sentí muy chido. Ay, qué padre estuvo. Pues sí. Oye, y cada día se parece más a su papá. Ah, sí. O sea, es el clon de Paco Stanley. Sí, porque, bueno, tuvo varios hijos, pero siempre el mismo Paco decía que el más así parecido era Paul. Murió uno de los hijos de Paco y luego quedaba otro que era el abogado, Leslie. Sí, este, él, no sé si haya, si haya más, yo creo que hayan cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Uno falleció, el otro es el abogado, el otro es la señorita Leslie o señora, pues, y el otro. El menor es Paco. Y él es el menor y es el que más se parece a Paco. Sí, es la gota de agua, o sea, de Paco, pero no solamente físicamente, sino en carisma, en carácter, pero es natural, o sea, es una persona, eso es nato, no es estudiado. O sea, pero aparte, él, él igual que Paco, fuera de, fuera de la, es un cuate serio. Sí. Paco era un cuate serio, o sea, no es el, el 24, que el 24 se le está contando chistes, no. Él es bastante serio cuando está fuera de, cuando le dicen 5, 4, 3, 2, se cambia y ya es simpático. Pues mira, qué bueno que formalizaron, que están felices, contentos y pues ya los planes que tengan, ya nos los comunicarán cuando sea el momento, ¿no? Y ya estamos en la siguiente pregunta. Yo no dije eso, ¿no? Y yo ya estoy en la siguiente pregunta de niños, ¿para cuándo? Y así. Por eso, para evitar esa, yo los planes que quieran, que nos lo compartan cuando ellos quieran. Oigan, y vamos a ponernos bien serios y vámonos a una nota que está bien complicada, porque recordemos que mucho se ha hablado en redes sociales, en las noticias, sobre la situación tan complicada que se está viviendo en Ecuador. Recordemos también que un grupo armado entra a la televisora, es televisora TCD Guayaquil, encapuchados, someten a la gente, ya el presidente, exactamente el presidente Daniel Novoa, pues declaró ahí, lo quiero citar textual, conflicto armado interno. Por esto es que nosotros hablamos también de este tema, porque ya tocó al mundo del espectáculo. En el caso de Nick Carter, quien es conocido por ser integrante o ex integrante de Backstreet Boy, se iba a presentar ahí y pues tuvo que cancelar, obviamente por su seguridad. Sin embargo, lo inimaginable ocurrió. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Así fue como el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró la existencia de un conflicto armado interno y ordenó al ejército retomar el control de las calles del país. Esto después de que un grupo de delincuentes irrumpieron en un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en vivo. Los asaltantes fueron detenidos momentos más tarde. Desde el lunes Novoa había decretado estado de excepción en todo el país, incluidas las cárceles con toque de queda de 11 de la noche a 5 de la madrugada, tras haber confirmado la desaparición del capo del crimen organizado, Adolfo Macías, alias Fito, de una prisión de Guayaquil. Como era de esperarse ante la situación tan crítica que atraviesa Ecuador, los espectáculos quedaron en segundo plano, incluido el de Nick Carter, por lo tanto, se vio orillado a posponer su presentación. Así lo informó la productora a través de un comunicado. Sentimos un poco de tristeza por ser noticia mundial por todos los acontecimientos del día de hoy, 9 de enero, que inevitablemente nos hubiera obligado sí o sí a suspender el show de Nick Carter. Cabe recalcar que la única manera de salir adelante es seguir trabajando y brindar una seguridad con organización impecable para que ustedes puedan seguir asistiendo y disfrutando nuestra labor de entretenimiento. Para posteriormente ser confirmado por el mismo cantante. Hey, what's up, everybody? Nick Carter here from the Backstreet Boys. I want to let you know that due to the state of emergency in Ecuador, unfortunately, we're going to have to reschedule this month's show. But don't worry, I will be there with you in just a few weeks. The new dates will be March 9th. You can get your original tickets, but also remember, your tickets that you have right now will still be valid. Can't wait to see you guys there. I love you. Oiga, este atentado en contra de medios de comunicación, de seres humanos que son los que forman los medios de comunicación, que los tuvieron encañonados, amedrentados, secuestrados, la manera en que entra el ejército y la declaración contundente del presidente no se hacen negociaciones con terroristas y que entra el ejército y los somete y los tenía ahí hincados. Para eso es la fuerza pública. Su nombre lo dice, fuerza pública, fuerza pública. Para eso está, para utilizar la fuerza pública cuando se necesite. Y parecían imágenes de una serie, una cosa que no te esperas que esté sucediendo en vida real, pero bueno, pues ojalá que pronto se calmen las aguas. Aquí les tienen prohibido hasta usar la fuerza cuando pasa algo por los derechos humanos y demás. Digo, más violación a los derechos humanos que entren a una empresa, sea cual sea el giro de la empresa, sometan a la gente, los amedrenten, los amenacen con matarlos y aparte quieran negociar con el gobierno. Y a mí Nicarte, por ejemplo, me gusta mucho, pues yo seguía obviamente a los Backstreet Boys y demás, lo que haga él y todo. Pero le faltó un poco más de humanidad en este mensaje. Sensibilidad, o sea, sí, o tu fecha está bien, pero y el mensaje a los seres humanos, como tú decías, ahí no. Los seres humanos que pagan dos boletos para llegarte. Y que están en medio de esa situación. Hacía más falta escuchar a la persona, al humano, que al artista, ¿no? El artista es sonriente, el artista conecta, pero el humano, pues... Ahí le faltó. Ahí le faltó, sí. Bueno, quienes también se solidarizan y pospusieron su presentación en Ecuador fue el grupo Piso 21. Así lo dieron a conocer a través del siguiente comunicado que leemos tal cual. Ante los acontecimientos que vive el Ecuador, que son del dominio público, se informa que el concierto de Piso 21, inicialmente planificado y programado para este sábado 20 de enero en Guayaquil, se posterga para el próximo mes de junio. Continúan quienes cuentan con las entradas, podrán acceder, accesar al reembolso o usar las mismas en las nuevas fechas que serán anunciadas próximamente. Los fondos recaudados para ese concierto serán destinados para los programas sociales que tiene la Fundación Liga Pro. Vamos a... Así es, pero miren, mientras tanto, pues el actor de origen de Guayaquil, Danilo Carrera, de Ecuador, agradeció a los medios de comunicación que arriesgan sus vidas para informar minuto a minuto lo que ocurre en las calles de Ecuador y él escribió, gracias Ellen Quiñones, quien es una reportera y presentadora de noticias, por mantenernos informados en estos momentos tan oscuros. Tratemos de mantener la calma y que todos lleguen a salvo a sus casas. Uf, qué complicado, porque ahí estás en medio del fuego cruzado, literal. Exacto. Y pues bueno, ellos están haciendo su trabajo y ojalá que pronto termine. Exacto, ojalá pronto termine, ¿no? Porque hay muchos países que son un polvoril hoy por ejemplo. Sí, oigan, hablemos ahora del caso Julio César Chávez Jr., porque ven que les informamos que en California fue detenido por tener un rifle de asalto de manera ilegal, además un arma fantasma, es decir, que lo pidió quizá por internet y lo armó en su casa. El punto es que sabiendo que no está bien emocionalmente y que dice, dice, tiene problemas de adicciones, pues lo denunciaron por tener esta arma. Llegó ante las autoridades, ¿qué está sucediendo en el caso? Porque ayer hubo audiencia, aquí los últimos detalles. Julio César Chávez Jr. continuará al menos hasta el jueves, privado de la libertad, en Los Ángeles, California. Llegó de ser detenido por portar un rifle de alto calibre sin registrar. La audiencia se pospuso para este jueves y el panorama, según expertos legales, podría ser libre bajo fianza o bien un año de cárcel por tratarse de un arma ilegal. Michael Gonstain, abogado del pugilista, declaró a Los Ángeles Times, el tema más importante es el bienestar de julio en este momento. Tiene un sistema de apoyo increíble y solo queremos asegurarnos de colocarlo en la mejor posición para tener éxito y superar lo que han sido un par de meses difíciles. En general, el equipo legal de Junior ha sido hermético en cuanto a la información del caso. No te puedo dar muchos detalles sobre el tema porque está el proceso abierto, solamente te puedo decir que Julio va a estar bien, su familia va a estar bien, ahorita su papá le está ayudando con otro abogado que tienen ellos ahí de hace muchos años y esperamos que todo salga bien. ¿Qué nos puede decir sobre qué cargos puede llevar, o sea, directamente sobre qué lo están acusando? Los cargos son públicos, si ustedes se fijan ahí en internet, ahí pueden encontrar los cargos, no me gustaría hacer más comentarios sobre eso, es una situación desafortunada ahorita para él y esperamos que se arregle pronto. ¿Le podrían negar la entrada a México? ¿Podrían repercutir también su salud mental? Su salud mental, como su papá ya ha hablado de eso, es el tema de él ahorita, entonces no me gustaría hablar más sobre el tema, te agradezco. Es que es complicado todo lo que ya puede ser usado en su contra, ¿no? Exacto. Y aparte, si no sabe las implicaciones de cada declaración, pero en este momento nos enlazamos hasta la Unión Americana, Las Vegas, Nevada, con mi compañero Lord Ramsés. Lord Ramsés es parte importante de este programa, nuestro corresponsal en Nevada, pero él nos tiene información de último momento, muy importante sobre el tema de Julio César Chávez, Junior. Adelante, Lord Ramsés, buenas tardes. Compañeros, ¿cómo se ven ya en el estudio? De hecho, me encuentro afuera de una corte del condado, como se le conoce aquí en Estados Unidos. Fuimos a preguntar qué son lo que procede en el caso de Julio César Chávez, Junior. Mañana, como ya vieron en el paquete, mañana tienen una audiencia donde un juez va a dar dictamen de cuántos cargos son los que se le van a poner a asignar a Julio César Chávez. Lo que sabemos ahorita es de que ya son, la fianza está puesta en $75,000, no se ha pagado nada. Sí, $75,000. Disculpen por el sonido, pero eso es en vivo. $75,000, lo que es la fianza, que es mucho dinero, hasta el momento no se ha pagado nada. Mañana, creo que son las 10 de la mañana, es cuando es la audiencia donde vamos a conocer en realidad cuáles son todos los cargos que se le van a asignar a Julio César Chávez. Hoy, $75,000 es para que salga en libertad y lleve su proceso fuera de la cárcel. Sí, es una libertad condicional para que pueda ir a su casa, pero tiene que seguir el proceso judicial. Esto parece ser que es sobre un arma de juego. Aquí en Estados Unidos se puede comprar un kit donde una persona que no pasa los filtros para comprar un arma por manera legal, pueden comprar este kit donde ellos puedan armar el arma desde su casa. Parece ser que eso fue un rifle, aún no se sabe si el calibre del rifle es legal o ilegal. Otra cosa que tenemos que recalcar es que estas armas, como fue comprada y fue también armada en el estado de California, tienen que solicitar un número de serie. Una vez que el estado otorga el número de serie, ya se le pega este número de serie al arma, lo cual ahorita no tiene ese número de serie. Escúchale. Claro. Loran César, te saluda Erika González. Y yo quería preguntarte si sabemos un tiempo de cuánto podría él estar ahí, o sea, cuánto podría tomar el que se definan los cargos y la libertad y demás. Sí, Erika, una pregunta. Puede ser dos, tres meses. Aquí lo crítico del hijo de Julio César Chávez es de que parece ser que tiene problemas de salud mental. Algo sí está en internet. Vieron el abogado que esquivó la pregunta, no la quiso responder. Sí. Porque hay una provisión en el estado de California, cuando una persona compra estos kits y es paciente de un tratamiento psicoterapeuta, esta persona, el simple hecho de poseer esta arma, ya se convierte en un acto ilegal por la razón de que una persona con problemas de salud mental no puede tener este tipo de armas. ¡Qué fuerte, Lord! Te saluda, Adis, tu unión de este lado. Preguntarte si en el reporte tú has visto si se le ha hecho examen toxicológico. Todavía no, Adis. Es una buena pregunta. Eso también puede añadir unos cargos extras. Lo que sí va a favor de Julio César Chávez Jr. es de que él mismo le dio el paso, el ingreso a su casa a la policía del condado de California. Entonces, esos son puntos a favor de él. Sin embargo, el poseer un arma sin un número de serie y con esas prohibiciones del estado de California es muy penado. Claro, Lord, te saluda Lalo Carrillo y me gustaría preguntarte, al saber que Julio César Jr. tiene problemas de salud mental, ¿el condado toma esto en cuenta como para ponerlo en un pabellón aparte en donde pueda ser vigilado y atendido por especialistas en la salud mental? Para hacer un proceso de salud mental, este lado tiene que haber un dictamen del juez y tiene que haber una evaluación por medio de un psicólogo. Hasta este momento se desconoce si esto ya ha pasado o no, pero es un paso que se tiene que dar antes de que un juez apruebe, como dices tú mismo, un pabellón o un tratamiento por salud mental. Sí, Lord, preguntarte si entonces el jueves hay audiencia de nueva cuenta o cómo es que va a proceder hasta ahora este proceso. Sí, Erika, los juicios, la audiencia de mañana es muy fácil, son fácil en el sentido de que no se tarda tanto, igual puede ser cinco minutos a media hora. Es nomás es un acto de presencia, el juez le va a leer, en ese caso la cartilla le va a decir cuáles son los cargos a los que se le van a acusar y de ahí ya imparte el proceso. En esta cárcel, esa cárcel tiene cuatro mil quinientos reos en la población, entonces es una cárcel grandísima. Hay que recalcar que en esta cárcel estuvo Harvey Weinstein y también estuvo Perry Sill. Ok, bueno, pues estaremos atentos de esta información y gracias por el reporte puntual, como siempre, te mandamos un saludo. Gracias, compañeros. ¿Qué cárcel es, amigo, perdón? ¿Perdón? ¿Qué cárcel es? Ah, se llama Twin Towers, entonces son las Torres Quemelas en el condado de Los Ángeles. Ok. Twin Towers. Estamos pendientes, un abrazo y buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Tan puntual el siempre. Los Twin Towers. Qué fuerte, ¿no? Twin Towers. Así las cosas de la familia Rivera y en este momento nos hemos enlazado hasta Los Ángeles, California, precisamente con el patriarca de la dinastía Rivera, don Pedro. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Un abrazo. Oiga, don Pedro, feliz año. Primero. Para todos ustedes. Que desestimaron las denuncias de sus nietos en su contra, ¿verdad? Otra vez, Gustavo. Desestimaron las denuncias de sus nietos en contra de usted. Así es. O sea, no hay nada que perseguir ahí. Híjole, lo oigo con mucho eco. Otra vez, dígame. O sea, que no hay ningún problema. Usted ya no tiene ningún problema legal ahí. No, claro que no. Claro que no. Lo único que me siento medio extrañado es porque cuando vienen los problemas, siempre tanto los medios como la gente lo ataca mucho a uno. Y cuando se termina el problema, se queda todo el mundo calladito. ¿Cuál es la razón, Gustavo? Porque el escándalo vende más, pero nosotros estamos aquí por eso diciendo, oiga, que ya se arregló la bronca, que usted no tiene problema y lo estamos sacando a nivel nacional en este momento. Felicitándolo, porque sabíamos que a usted le asistía la razón. Bueno, me hiciste muchas preguntas la otra ocasión y cuando te dije que, cuando nos preguntaste que qué les tocaba a ellos de regalías, lo que dice el contrato y lo que dice el contrato es que cuando un artista ya se retira o ya no está con la compañía, lo que gana es el 10%. Y miré que como que te asombraste, dijiste el 10%. Sí. ¿Por qué? Pues me asombré. Es muy poquito que... Yo pensé que era más, es que yo no soy autor ni cantante ni nada, pero ¿es lo correcto el 10? Es lo legal. Ok. Es lo legal, es lo que dicen los contratos, es lo que ponen los abogados profesionales. Entonces, y pues, y es que la cosa es muy sencilla. Si haces las cosas bien durante toda tu vida, sale un problema y lo puedes resolver. Yo creo que todo se resuelve en blanco y negro, con una pluma y una firma. Entonces, todo eso, gracias a Dios, lo llevamos bien. Qué bueno, lo felicito, don Pedro. Don Pedro, le saluda a Adis, también felicitándolo por dejar de lado este problema legal. Y, yéndome a otro lado, estaba escuchando a Lupillo, a su hijo, decir que, pues, como que sus hermanos, desde que llegaron a la disquera, a su disquera, le están poniendo el pie, lo están alejando de usted. Hace un año, o un poco más, usted me decía a mí, aquí en de primera mano, que el hijo más cercano que tenía era Lupillo. ¿Eso ha cambiado? ¿Por qué? No, 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 no cambia, no cambia ni con Gustavo, ni con Lupillo, ni con Juan, ni con ninguno de mis hijos. Yo a todos los amo. Estoy precisamente trabajando muy duro, trabajo un poco más duro que ellos, porque quiero dejarles algo para cuando yo me vaya. Pero, y no hay ningún distanciamiento de parte mía hacia mis hijos, ni hacia Lupillo. Lo que sucede es que cuando me están atacando los niños, mis nietos, Jackie le envía, le dice, le cuenta a Lupillo de que ella me dijo varias veces que arregláramos el asunto y que yo no quise hablar, que le dije que lo iban a arreglar los abogados. Y eso fue una vil mentira porque inmediatamente le mandé a Lupillo un texto diciéndole la única vez que yo miré a Jackie y lo que le contesté en otro texto diciéndole que estaba esperando su proyecto, su trato, qué era la propuesta que me iba a decir, que lo íbamos a arreglar. Una sola vez estuvimos juntos, le mandé el texto, Lupillo lo miró, entonces fue cuando dijo Lupillo a través de Televisión Nacional que desconocía a su padre. Porque él sabe que yo nunca he hecho eso, entonces al decir eso pues como que ofende, ¿no? Porque me conoce, es mi hijo, es el que estuvo más cerca de mí siempre y me extrañan mucho sus palabras. Claro, don Pedro, los hablo de Lalo Carrillo y justamente retomando esta idea que tiene Lupillo, también decía que a raíz de que entran Rosy y Juan Rivera a la disquera, los conflictos con usted están más presentes, que antes no existía conflicto entre usted y su hijo y a raíz de que entran sus hermanos, ahora usted se le voltea. Claro que nunca hubo un conflicto ni lo habrá. Lo que me molesta a mí es que él se puso a creerle a las personas que me están atacando porque él los apoya a ellos. Entonces no me dio el crédito a mí, ni siquiera porque le dije, esto es lo que le mandé, estoy esperando la respuesta de ella, no me contestó, es la única vez que le escribí y por un texto, ahí está, ahí tiene la prueba. Entonces no fue lo suficientemente con valor para ir otra vez y decirle en otra entrevista que estaban mintiendo de ellos. Claro. Y eso, nada más eso me molestó, pero no, yo no tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Don Pedro, de este lado le saluda Erika y yo quería preguntarle porque yo supe que usted y doña Rosa ya no iban a trabajar más juntos que también se distanciaban del tema laboral en cuestión del programa que hacen ahí en YouTube. ¿Esto es verdad? Bueno, pues no, ya no lo vamos a hacer. Es que no sé si ustedes hayan oído cómo ella suelta la lengua, nada más a lo tonto cuando está diciendo cosas. ¿Qué dijo? Entonces ella dijo que al fin faltaban dos meses para terminar el contrato, que ella va a terminar el contrato. Sí, porque dice que suelta la lengua, por ejemplo, para los que no escuchamos exactamente, ¿qué fue lo que dijo? Ahí están hablando dos personas y no entiendo ni a una ni a otra. ¿Qué fue lo que dijo doña Rosa? ¿Por qué soltó la lengua? Porque dijo que ya se iba a acabar el contrato y que ya no me iba a cocinar. Entonces yo le dije, no tenemos que esperar a que se termine, podemos terminar desde ahora. Oiga, ¿y qué ha respondido? Entonces eso como que no le cayó muy bien y ya no vamos a cocinar. ¡Uy, chale! Oiga, don Pedro, usted es el que ponía el ejemplo de Peace and Love y ahora ya se peleó con doña Rosa. Sí, también. No, no, no. Estás muy equivocado, Gustavo. Yo no me peleo absolutamente con nadie. Lo único que yo hago es medio defenderme porque siempre acepto todas las ofrezas que me dicen. Oiga, don Pedro, ¿y no creerá que doña Rosa está un poquito sentida porque justamente en TikTok me lo andaban atacando porque se fue a llevarle serenata a su novia Natalie y a nadie le pareció, pues cuando era un bonito detalle, ¿será que doña Rosa también lo tomó a mal esta muestra de amor de su parte a su novia? No, pues está mucho, está mucho más, muy mal. Su pensamiento va por muy mal camino porque nos divorciamos en el 2008. O sea que si hay celitos. Yo no tengo, yo no tengo ningún derecho sobre ella y ella menos. Así es de que yo creo que, como les digo, tiene la lengua medio flojita y por eso no está bien. Eso no está bien porque yo siempre acepto todo lo que me dicen, todo lo que proponen y nunca me niego para nada. Yo siempre estoy presente con la familia. Oiga, don Pedro, el 22 de enero empieza la casa en los famosos Estados Unidos donde va a entrar Lupillo. Hablando de bocas flojitas, ¿no le da miedo que hable de más Lupillo? No, claro que no. Gracias a Dios, yo no tengo ya, no tengo por qué temerle a nada. Ya viví muchísimos años, ya vivo una vida muy feliz ahorita. Estoy disfrutando lo que hago. Qué maravilla. Y pues pienso terminar así. Qué bueno, don Pedro. Don Pedro, ¿y ahora qué va a comer, don Pedro? ¿Quién le va a cocinar tan sabroso? ¿Natálico, si nací de rico? ¿Qué? Ya no supo ni qué decir, pero qué sabroso comía ahí en casa de doña Rosa. No nada más por eso, ¿verdad? Pero ojalá que se reconcilien por el bien de la familia. Oiga, y otra pregunta también, bueno, con respecto a que Juan dice que a usted le afecta escuchar estas peleas de la familia, ¿qué es lo que más le duele en esta situación que están viviendo actualmente? Bueno, es un sueño que yo tengo. Acabo de hacer una canción que dice Se acerca mi final. Entonces, ahí más o menos les pido la reunión a toda la familia porque yo creo que con eso me iría yo muy feliz de este mundo. No, todavía le falta. Mi felicidad es que estuvieran todos juntos. Pues ojalá lo comprendemos. Don Pedro, le mando un cariñoso abrazo. Gracias por tomar esta comunicación. Feliz año. Feliz año para todos. Que nos pasen muy bien, Gustavo. Que estén bien, señor. Buenas tardes, Don Pedro. Don Pedro Rivera. Gracias a trabajar de peso, Don Pedro. Don Pedro Rivera, firme. Sí. No le tiembla la mano para nada. Lo único que yo sé tras tabillar un poquito fue lo de la comida. Sí. Es que las razones de la triple corazón las entienden. Claro, porque aparte Natalia atiende su puesto. Tiene un puesto, no sé exactamente. Vende de ajacafé. Pero pues ahí con Doña Rosa no iba el café nomás. Era el guisadito y todo. Sí, porque él no iba a opinar. Él nada más comía. Él nada más comía de ella y decía pero ya ahora que... Y le producía, ¿no? Ya le dijo fuerte. Le producía. No creo que le producían a alguien más, pero ellos nada más eran... Pero él aparte le encantó el verlo comer. Pero Don Pedro fue categórico al decir, tiene la boca muy floja. La lengua bien floja. La lengua muy flojita. Sí. Vamos a ver qué es lo que opina Doña Rosa. Sí, porque Doña Rosa se lo dijo en privado. Ahorita le vamos a dar un mensaje a Doña Rosa en ese instante. Sí, pero ahora hasta se enojó. Y dio a entender que sí había celitos por esta parte de que le llevó serenata a Nathalie y pues dice... ¿Tú crees que sí? Yo ya no soy de ella. Pues habrá que ver. Pues es que ahí cómo seremos de ver. En fin. Oigan, la que nunca ha sido de una persona es Shakira porque ahora resulta que ella estaba muy cuca, muy monis, muy linda y de repente empieza a sufrir acoso por parte de una persona. Horrible. Un hombre de 56 años allá en Miami que pues cucu se presentaba afuera de su casa, le escribía mensajes, le mandaba regalos y de repente aseguraba a todo el mundo que él era el esposo de Shakira que estaba casado, que tenían una familia y pues obviamente Shakira dijo conmigo, no chiquito, estás bien cucu, que se lo lleven al tambo. Acosador de Shakira fue detenido. Daniel Johnny Walter fue capturado cuando llegaba en taxi a la casa de la cantante ubicada en Miami, Florida. Se conoce que este señor de 56 años ha acosado a intérprete desde hace más de tres meses a través de redes sociales. Todo comenzó con publicaciones donde él afirmaba que sostiene una relación con la cantante, además de asegurar tener una familia con ella. Daniel la etiquetaba y mencionaba a sus hijos Milani y Sasha en las publicaciones. En su cuenta de Instagram se puede ver que compartía fotos acompañadas de canciones de la colombiana. Ante estos sucesos, el equipo de seguridad de la estrella le solicitó que detuviera sus acciones. Sin embargo, la reacción fue todo lo contrario. Daniel Walter comenzó a enviar obsequios a su residencia, entre ellos vinos, chocolates y juguetes. Las autoridades comentaron que gracias a una publicación del individuo, la cual indicaba que había viajado desde su residencia en Texas hasta Florida y se encontraba hospedado en un hotel de dicha ciudad, sospecharon acudiría a la casa de Shakira. A través de redes sociales se ha publicado un video donde ante las autoridades Walter sostuvo que mantiene una relación amorosa con la intérprete. Los cargos hasta el momento es una multa de 2.500 dólares por la renta de un automóvil con intención de fraude. Aún se desconoce la cifra que deberá pagar por el delito de hostigamiento. Oye, es que el señor está mal de su facultad emocionalmente, no está en sus cabales. O tal vez esté alegando justamente demencia porque ya te cachan, pues dices yo sigo en mi cuentito. Amiga, no los engañes, o sea, tienen médicos legistas especializados, entonces, si tú quieres hacerte pasar por loquita, si la señora es muy inteligente y cree que se pasa por loca. Y además, bien peligroso cómo logró tener la inteligencia para escabuir la seguridad y llegar a través de un taxi hasta la residencia que fue cuando ya tocó la puerta y ahí sí ya Shakira dijo oye, no, que entiendo también, pues es por la protección justamente de sus hijos y de los menores por lo que estaba haciendo este tipo. Y que hemos visto otras famosas, por ejemplo, ahorita me vino a la mente en la boda de Britney Spears con Sam Ashgari que su exnovio y que de hecho ella sí se había casado, se brincó la barda y lo tuvieron que llevar la policía. Vimos otros momentos. Que sí habían pasado ahí, real. Exacto, pero había otros también, por ejemplo, que no recuerdo la casa de la artista ahorita, pero que tenían que nadar por océano y viajaron, nadaron por océano y se metieron a la casa, creo que era de Demi Lovato, tengo entendido, a las Kardashians también. No recuerdo si era en Miami, pero en varios lugares les ha pasado que se meten a sus casas. Hay una película que habla de un grupo de jovencitos fans que lograron entrar a las residencias de muchos ídolos que ellos seguían de Hollywood y que de hecho tuvieron acceso a sus pertenencias, identidades y demás. Qué horrible. Y que de repente ya muchas veces la autoridad lo que hace es darles una fianza, dejarlos en libertad y ponerles una orden de restricción que no se pueden acercar ante tantos metros, pero aún así yo creo sigue siendo un riesgo para el artista porque no todo el tiempo el artista está con guarura, sino todo el tiempo está vigilada y hay personas que sí, les pueden poner la orden, pero su cúculo... Totalmente. Ahora, ahí en Estados Unidos hay muchos fraccionamientos o lugares donde no entra ni el dueño, para que me entiendas. Sí, sí, sí. O sea, donde vive, por ejemplo, lo que es del castillo, o sea, tienes que mandar antes tu identificación, tus placas, todo, se escanea y cuando llega puedes pasar esa tu fotografía, si no, no entra, ahí no entra nadie que no tenga que ver. Pues sí, y aún así, y Shakira se ha ido a Miami para encontrar también esta paz y estar a gusto y mira lo que le sucede, pero qué bueno que tomó acciones legales y lo escaló a este nivel, más vale, ¿no? Correcto. Bueno, y miren, hablando de quienes están locos pero de amor, Liz Vega y su hermoso Nando, que bueno, están felices de la vida, ya saben que ella se casó con él en Cuba hace meses, no escondida, sino de manera muy secreta, él ya se vino a vivir aquí a México, están en un proyecto musical y les preguntamos, bueno, qué tanto están aprovechando pues el día a día y la noche a noche y hay coca. Tras un año, dos meses de matrimonio a la distancia, por fin Liz Vega y su esposo Naldo pudieron reunirse y pasar la Navidad y el Año Nuevo en México. En su reciente visita de primera mano, compartieron este gran logro como pareja. Yo creo que es como lo logramos, porque al final todos los planes que habíamos hecho hace un año, hoy cumplimos un año, dos meses y todo lo que habíamos platicado desde antes, desde ser amigo, cuando yo vaya a Cuba y cuando vengas a México, ya después como pareja pues obviamente hemos dado paso, mozo, y ya el que él esté aquí tiene dos meses aquí en México, para mí es una bendición porque siempre es bien bonito pues saber que aunque te jales los pelos tienes una persona que amas y que cuidas y que es parte de tu vida. Como los cubanos tienen fama de ser cachondos, le preguntamos a la pareja si ya desquitaron todo el tiempo que estuvieron separados y se la pasan rechinando el catreo. ¿Quitas todo el tiempo? Uno siempre anda quitándose todo el tiempo, pero sí, 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 eso es lo que se habla y es muy cierto y el cubano está hot. Yo creo que la sensualidad y el erotismo es parte de una mujer y yo no es que ande sensual y erótica por la vida, ¿sabes? Pero es bien bonito sacarlo y el cuerpo es un instrumento donde no solamente cuando amas y cuando quieres ser sensual y erótica con tu pareja, sino también cuando quieres expresar algo pues la emoción pues es a través del cuerpo y es bien bonito que la mujer se sienta sensual y que maneje el erotismo. Y aunque Liz Vega ha dicho que la maternidad no está en sus planes, reveló si en esta nueva etapa de casada eso podría cambiar. No, no, no. Yo hace muchos años de ese capítulo está en manos de Dios. O sea, si sucede va a ser muy bienvenido y va a estar rodeado de amor, pero no es algo que ahorita nosotros tenemos muchos sueños por cumplir, queremos viajar, queremos ir con nuestra música, no solamente para nosotros, ser un conducto para otros porque abrimos el estudio en los estudios junto con Ale, en Aldo, que son los productores y aparte los creativos, los compositores y todo y queremos como que ayudar a esas personas que quieren cumplir un sueño, que están empezando o que ya son artistas, pero está en manos de Dios. Pues mira, el erotismo. A darle, a darle. Como dice, no es que yo ande sexual por la vida. ¿Qué tiene? Eres maravillosamente hermosa. ¿Cuál es el problema? Es que es muy sexy ella, o sea, aunque no quiera. Sí. A ver, lo que pasa es que todos los seres humanos somos seres sexualizados. Sexuales, sexuales. Sexualizado que está mal dicho o qué? Pues es como darle una connotación sexual cuando no necesariamente tendría que tenerla. Pero somos sexuales, nuestra expresión, nuestro comportamiento, todo nuestro, claro. Sexuales que a todos nos gusta el delicios. Sexualizado es que yo tengo que nada más irles para eso. Ajá. Esa es la diferencia. O que te estoy viendo vestida de cierta forma y con morbo, ¿no? Eso es lo mejor lo apliqué mal. Sexuales. Pero bueno, te entendimos. Nos encanta el tilingolilingo. Ya así. Más fácil. Ya, hermano. Oigan, veamos ahora esto porque fíjense, el productor del concepto Grandiosas, Hugo Mejuto, le dedicó un fuerte mensaje a María Conchita Alonso y dice, ¿Alguien le puede decir a María Conchita Alonso que devuelve el dinero que recibió como adelanto para un trabajo que no ha hecho, que no hizo y que hasta canceló? Ahí está el mensaje y pues... Pues yo creo que un abogado, Porque debería haber un contrato. Yo pregunto, ¿eh? No sé. Más bien. No, cuando tienes una relación laboral, pues debe haber algo por escrito, ¿no? Pues sí, porque si no lo hay... Hasta una nota la recibí. Porque si no lo firmaste y lo canceló, pues ya perdiste, ¿no? Ajá. O sea, bueno, es lo que yo creo, ¿no? De ser esto, ¿cierto? Pero, ¿qué la relación estará tan mal? María Conchita ya no le tomará las llamadas a Mejuto para cobrarle a través de las redes sociales. Y recordemos que... Cuando ya no se puede, cuando no te pagan por sus pistolas, pues ya se le cobra por donde sea. Un abogado. Un abogado. Ahora, el punto es que ella se había visto que estaba muy molesta con el productor, dijo que jamás volvería. Y nosotros pensábamos a trabajar con él, pensábamos, esto se puede probablemente arreglar porque ya históricamente habían peleado, habían regresado a trabajar juntos. Aquí pareciera que la cosa no va nada bien. Bueno, vamos a darle vuelta a la información. ¿Se acuerdan de Nicola Porchela? Sí. Que está haciendo una telenovela con Juan Osorio y se está preparando porque a lo mejor hace en aventurera, pero ¿a qué personaje haría? ¿Lucio el Guapo o cuál sería? El novio de México arranca el año con todo, pues el 2024 no solo marcará el debut actoral en la pantalla chica en México de Nicola Porchela, también estrenará podcast en Mancuerna con su ex y madre de su hijo. Con la mamá de mi hijo siempre, creo que yo con Franchega siempre tuvimos una relación bien extraña, o sea, bonita pero extraña porque siempre fuimos como mejores amigos y desde que terminamos hemos sido como hermanos y siempre hemos tratado de ser una familia diferente, entonces estamos tratando de comunicar a la gente cómo somos nosotros, en verdad, porque muchos nos preguntan cómo hacen para llevarse tan bien, entonces, obviamente no siempre nos llevamos bien, también tenemos discusiones, también tenemos diferencias, pero por Adriano tratamos de llevar bien las cosas, así que nada, esto es lo que vamos a hacer en el podcast, más o menos sí, pero va a ser algo divertido. Cercano a quien es su motor de vida, Nicola compartió sobre su salud mental, pues recordemos que padece el trastorno límite de la personalidad, además de depresión y ansiedad. Y sí, te da un poquito de nostalgia también no estar con mi papá, no estar con mi hermano, gracias a Dios ya está mi hijo acá, con mi mamá hablo, pero sí, no te voy a mentir que sí se extraña también, o sea, yo recién me estoy acomodando acá, yo tengo, desde que salí de la casa estoy viviendo acá, entonces, para mí es algo nuevo mudarme a una casa nueva, no estar en la casa que era la que viví tantos años, entonces, sí se extraña mucho, pero de verdad que la tranquilidad del trabajo, de tener buenos amigos y ya tener a mi hijo acá, ya te da otra, otro impulso. Inspirado en ser su mejor versión, Nicola se prepara también para incursionar en teatro bajo la batuta de Juan Osorio con el musical Aventurera. Lo que me diga el señor, yo lo que me pongan, si me ponen de árbol 5, vamos de árbol 5, si me ponen de pájaro arriba colgado, eso es un poco difícil, tengo miedo a las alturas, pero vámonos. Pero, sí, sí, no, vamos a ver, justo ayer me dijo, me va a mandar el guión, entonces, quiero ya ver bien qué es lo que voy a hacer, pero sí, claro, justo estábamos hablando del programa que me ha dicho que lo han hecho muchos actores muy conocidos acá, entonces, sí, estaría lindo, la verdad que me encantaría. Pues bueno, muy bien, que le vaya muy bien, viene el podcast, es la era del podcast, hay mucha competencia, o sea, tiene que estar bien fundamentado, además, creo yo, traen un productor para entonces hablar, también creo que es el momento de aprovechar, porque es donde está teniendo esta exposición, la fama y demás, y pues que pruebe, a ver cómo le va. Y qué género, porque recuerde que también él tenía un manager, una manager que era quien lo estaba administrando, cambia él de equipo y es donde vienen los conflictos, que fue el que vimos después aquí que no llegó un lugar y que si el equipo pasado, que si el de ahorita, que si están cobrando más, que si le están quitando dinero, aquí finalmente lo importante es que él tiene que aprovechar pues ahorita la buena racha que tiene para sacar adelante y sacar mucho dinero y qué bueno que tenga esta excelente relación con la madre de su hijo, que no son hermanos, son expareja, o sea, sí puntualizarlo, porque dice, tenemos relación como hermanos, no hermanos, no es expareja, tienen buena relación, entiendo lo que dice. Ahora tienen una relación con hermanos, porque nos metemos. No, sí, pero... Está raro, porque tienen un hijo, pues no con su hermano. Ya estamos regañando a la gente. No, no lo regaño. Que tengan la relación que usted se les dé la gana. Es mejor que la tenga de expareja buena onda, que se llevan increíble y creo yo. Yo te apoyo. No, no quiero ni pensar en eso de los hermanos con un hijo. O sea, no, 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 pero bueno, se quiebra el cable. Que por cierto, en esta misma parte de la entrevista que era más extensa, contaba que va a ser roomie de su gran amigo Agustín y que Wendy también va a estar pagando ahí parte de la, de un cuarto, porque vive en León, ¿no? Pero para cuando venga a las fechas y demás, va a dejar vestuario y todo, pues van a ser roomies ahora. Que siempre ha sido el roomie de su amigo, ¿no? De Agustín sí, pero no con la Wenchis. Ahora se suma la Wenchis y justamente la Wenchis quien estuvo con él en la casa de los famosos, pues la entrevistamos porque ustedes recordarán que la semana pasada se dio un escándalo en donde Kimberly, la más preciosa, corre del hotel a Oscar, su pareja, porque andaba drogado, se armató un relajo, hace un live y pues Wendy habla acerca de este pleito de su amiga. Tiene que reclamarle, tiene que apoyarla. ¿Qué es lo que le recomienda? A usted. ¿Qué poca m***a, Kimberly, que a tu esposo lo trates así? ¿Sí? Cuando él dio la cara por tus papás. Nosotros no estamos aceptando a nadie. Mejor mándame en un león para poderme sentirme bien. Luego de la discusión que tuvieron en una transmisión en vivo, la influencer Kimberly y su esposo Oscar Baracas, Wendy Guevara, fue cuestionada por sus seguidores acerca de la relación de su amiga y la reconciliación unas horas después de la pelea que protagonizaron. A mí no me llama la atención hablar del chisme de la Kimberly porque una relación es de dos, no de tres y yo salgo sobrando si me meto en esa relación. Hay cosas que pues una como amiga le dan coraje y una como amiga pues quisiera meterse y... Pero chiquitos no están. Ajá. Yo la verdad pues sí me... Y yo se lo dije a Oscar, le dije la verdad me dio mucho coraje y me habló Toño, el primo de Kimberly para que... Mira que no iba a hablar del tema y ya estoy hablando. Y este... Me habló Toño, el primo de Kimberly para que fuera yo a ayudar a Kimberly y lo pensé dos veces. Les voy a ser muy sincera. Yo estaba tomada yo estaba tomada y dije si voy pues me voy a agarrar ahí con el Oscar yo creo o voy a alegar con él o no sé. Entonces por eso yo no quise ir al pleito porque pues obviamente pues Kimberly es mi amiga y cuando una quiere mucho a una amiga o a un amigo pues le hacen algo así sean problemas de pareja pues a uno le da coraje. Entonces yo dije ¿para qué voy? ¿Para qué voy a pelear? Si de todos modos va a dar después ya al día siguiente la p... O sea lo que ella quiso decir es que ya se reconciliaron. Pues sí. ¿Se venía al cómo? No, y lo que quiso decir o sea sí así tal cual pero también yo creo si tiene razón o sea ¿para qué te metes en pleitos que son de dos y que no te... o sea sabes cómo es tu amiga sabes cómo son los pleitos porque no es la primera vez que ocurre con Kimberly no en el caso de Oscar pero sí con... porque ahí hasta metió a Freddy y su expareja que era amigo de... el amigo de Wendy entonces de este Marlon yo pienso lo contrario que si tú quieres decir algo porque tú crees que vas a ayudar a tu amiga aunque después se enoje contigo pues que no quede en ti yo pero también pues es lo que Wendy así quiere actuar y no meterse y yo estaba enojada el día de la boda de la Kimberly porque si tú vas a estar como amiga de la novia comiéndote tus churritos tus doritos o lo que sea que te estabas comiendo tus totopos mientras ves a tu amiga bailar su vals pues tal vez no te importa mucho el matrimonio pues tenía hambre tal vez sí es o sea uno se puede sentar comer sus totopos o sus cacahuates mientras está bailando pero se estaba grabando en vivo no estaba así emocionada por la pareja no se veía emocionada a ver ve nomás la pareja que aquí se ven emocionada ya están divorciando o sea que siempre no o sea está tan sólida como ponerle un alfiler sostenida por un alfiler eso es una realidad lo que no vayan son los totopos una payasada oigan miren estamos en un en una congoja dicen que Pesó Pluma queda fuera de Viña del Mar porque son sus letras es el contenido de las mismas vean esta nota desde noviembre del año pasado se confirmó su asistencia a dicho evento pero ahora parece que está en peligro el día martes el concejal de Viña del Mar René Luez realizó una fuerte petición a la alcaldesa Macarena Ripamonti para que considere la actuación del joven mexicano en dicho evento en un escrito detalló lo siguiente la verdad es que su contenido me impactó y me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y letras de los llamados corridos tumbados en los que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados del crimen organizado y la corrupción del narcotráfico y de los carteles de la droga todo ello unido a la ostentación y ambición por el dinero joyas lujos vehículos armas una vida que seduce especialmente a los más jóvenes por la rapidez y facilidad en que se les dice pueden lograr todo aquello pasando sobre la ley cabe recalcar que esta reflexión que René hizo fue después de haber leído la columna del sociólogo Alberto Mayol sobre el intérprete de Ella baila sola por lo que prosiguió todas las personas tienen derecho a ver y escuchar libremente lo que deseen pero Alberto Mayol tiene razón al señalar que las autoridades no podemos normalizar que desde la institucionalidad pública se socave el alma de la comunidad a través de la apología al narcotráfico y la violencia Loez se mantuvo firme sin temor a las críticas que pudiera generar su postura principalmente de parte de los jóvenes seguidores de la WP Estimo que no es adecuado utilizar canales recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narco pues como sociedad no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre probablemente reciba muchas críticas de los más jóvenes seguidores de peso pluma pero no puedo guardar silencio cómplice ante una situación que me resulta imposible de aceptar y entender y justamente de primera mano en estos momentos saludamos al sociólogo Alberto Mayol quien fue el primero en cuestionar la participación de la WP peso pluma allá en Viña del Mar buenas tardes Alberto te saluda Erika González y bueno creo que hay varias aristas en este tema porque yo pensaba no va a pasar nada o no lo van a cancelar pero sí ya han cancelado participaciones de figuras importantes por ejemplo Lucero en aquel año cuando tuvo este conflicto del contacto con los animales la cacería y demás entonces pues esto podría escalar Alberto ¿cómo ves la situación? Bueno yo veo que tuvo mucho impacto estas son columnas columnas que normalmente tienen que se yo tres mil cuatro mil lectores son columnas escritas normalmente no son muy masivas y sin embargo esta columna no sé en cuánto va pero se mueve cerca de los 100 mil visitas es una columna como decía que normalmente no tiene mayor repercusión y en este caso ha sido durante toda esta semana la noticia en circunstancia que hay muchas noticias importantes en Chile incluso lo que pasó en Ecuador que tiene imágenes escandalosas quedó por detrás de esta noticia entonces se generó un impacto muy grande y la discusión tomó un tono relevante se ha pronunciado la ministra del interior hace un rato se han pronunciado autoridades en el Congreso autoridades en el gobierno local de Viña del Mar en fin yo creo que evidentemente ya en Televisión Nacional de Chile que es el canal estatal todo indica si uno yo me dedico a esto y me parece bastante evidente que hay una alta probabilidad de que se cancele la participación de Peso Pluma en el festival de Viña y creo que efectivamente es relevante como hito para efectos de un momento donde Chile se está incorporando a una velocidad importante al fenómeno no solamente del narcotráfico que ya había narcotráfico en Chile sino que al crecimiento de la cultura narco son dos fenómenos que están ligados obviamente pero que son diferentes y esta cultura narco no había sido muy combatida prácticamente se la había dejado pasar y este es el primer hito en el que se está combatiendo esa cultura y creo que es un fenómeno bastante relevante por lo tanto yo creo que ha habido una reacción muy intensa y probablemente esa reacción intensa implique que las autoridades de las distintas instituciones que están vinculadas al festival de Viña puedan efectivamente bajar al artista claro Alberto y justamente te saluda Lalo Carrillo y felicitarte por este gran texto que compartes porque creo que como mexicano se te agradece cuando tú defiendes la parte de que es presentado Peso Pluma como la esencia de México y México no somos eso y justamente esta parte que me gustaría leer que tú lo haces muy bien cuando haces el cuestionamiento de el artista no sabe cantar el artista no sabe bailar el artista no sabe moverse el artista apenas tiene una canción propia que es la de Cuando no baile el perro la más profunda el artista no sabe redactar el artista no sabe componer el artista no es artista y lo estamos poniendo ahí Sí a ver es que efectivamente yo creo que yo tengo un infinito respeto por la por la cultura mexicana Gracias y por y por la cultura en México que ha sido un pilar fundamental para toda Latinoamérica desde siempre y yo espero que hasta siempre entonces cuando veo que el nivel de degradación que empieza a ocurrir cuando veo que la degradación de la política que siempre la política tiene muchas probabilidades de degradarse siempre eso pasa en todas partes del mundo el punto es cómo somos capaces de defenderla y yo soy de los que creen que a la política hay que defenderla no hay que pero eso no significa que no hay que atacarla significa que hay que ponerla en tensión y exigirle más entonces cuando cuando vemos que podría buscar los votos todos se vuelven locos y sencillamente aceptan cualquier cosa cuando la fama es el único factor creo que tenemos que hacer una reflexión o sea el corrido mexicano es un corrido que es histórico que tiene varios siglos en realidad no solamente desde lo más tradicional que es la época de la independencia que es justo al mismo tiempo que en Chile y efectivamente esa épica y después la revolución esa épica transformar esa épica del surgimiento de una nación de la configuración de un pueblo transformarla en la épica de unos delincuentes que saben que no solamente están cometiendo un delito que ya es una cosa que saben que están cometiendo un delito que va a destruir la vida de quienes trabajan con ellos y de quienes consumen con ellos o sea de toda la gente que está a su alrededor a mí me parece y que es un negocio fastoso sencillamente porque las políticas públicas no han sido capaces de afrontar este desafío y tomar las medidas adecuadas que son muy difíciles hay que decirlo las medidas adecuadas para poder controlar el hecho de la existencia del narcotráfico detrás de todo esto entonces la verdad es que creo que es muy importante también para México y para toda América Latina que somos sistemáticamente sindicados yo en este momento yo estoy viviendo en España y aquí muchas personas de ciertos países latinoamericanos son discriminadas habitualmente por esta imagen de ciertos países vinculados al mundo narco creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer esa lucha la lucha conceptual es mucho más importante de lo que parece y creo que debemos llevarla a cabo y en este caso felizmente hay un avance no sé hasta dónde vamos a llegar pero espero que no sea simplemente una mera excepción claro Alberto Alberto buenas tardes Gustavo Adolfo Infante no podemos mucho gusto y gracias por tomar la comunicación no podemos tapar el sol con un dedo que hay una narcocultura y hay narcojuniors y hay narcoseries que han pasado por toda América Latina y desafortunadamente como tú lo pones en tu columna los jóvenes ven la posibilidad de un ascenso en la sociedad con las mejores chavas con las mejores mujeres con los mejores carros con las mejores pistolas aparentemente a un precio muy bajo de su vida pero el precio es la vida misma yo te preguntaría allá en Chile peso pluma tiene tanto éxito como en México en México es una locura este cuate donde se pare pone a reventar todos los lugares la verdad es que no es como en México evidentemente pero si es mucho ha crecido mucho en el último tiempo es un tema generacional de momento no es que lo conozca toda la gente lo conoce mucho con un ejemplo un diputado me comentaba que vio la columna me llamó después y me cuenta su propia experiencia con la situación leyendo la columna está leyéndola él me tiene mucho respeto intelectual entonces dijo bueno Alberto seguro que investigó este tema seriamente y por tanto esto pero le parecía incomprensible entonces y de pronto estaba con su hijo al lado su hijo tiene 11 años y le dice a su hijo tú sabes quién es peso pluma entonces el hijo le dice sí por supuesto y quién es peso pluma bueno un cantante de de música de corrido narco y le dice cómo ocurrió narco bueno le dice el niño de 11 años le dice trabaja para el cartel de Sinaloa wow wow el niño el niño de 11 años entonces yo no sé si es cierto pero a mí me preocupa me preocupa que una persona a mí si peso pluma yo veo que enfrentando una situación como esa enfrentando ese tipo de dichos se para frente al mundo y dice mire yo he hecho mi carrera he hecho esto he hecho esto otro yo no tengo nada que es con el mundo del narco yo trato de hablar de una realidad qué sé yo tal vez a veces nos sobrepasamos un poco en la licencia artística está bien fantástico porque porque le pone un compromiso verbal pero si tú te fijas yo lo que he visto de las conversaciones las entrevistas a él él prácticamente trata de evadir cualquier tema así es cualquier tema entonces me parece a mí que esa es una conducta que más bien nos revela un esfuerzo por evitar hablar de las cosas más importantes que están detrás de su carrera y eso a mí me parece muy preocupante porque nosotros queremos saber claramente con quién estamos hablando de acuerdo Alberto punto y aparte de todo lo que maravillosamente expones y que ya estás pues poniendo sobre la mesa esta discusión y abriendo la polémica realmente el monstruo de las mil cabezas de la quinta vergara va a calificar no solamente la letra va a calificar la calidad interpretativa la voz y muy probablemente alguien como el señor peso pluma pues no no va a cumplir sí es cierto es cierto pero quiero agregar una cosa muy importante que es hablar de la quinta vergara de un como lugar de evento un lugar muy importante y histórico además fíjate lo que significa es evidente es evidente que los tickets están comprados sí eso ya está vendido gran parte de quienes van a asistir allí o una parte importante son personas que vienen del mundo narco que les parece fascinante poder mostrar que ellos tienen una capacidad de control tal que pueden ir a lugares públicos sin correr el riesgo de ser detenidos enjuiciados eso lo hacen habitualmente hacen funerales en el caso de Chile y en todas partes lo hacen igual altisonante para demostrar que ellos pueden tener ese derecho cuando llega la droga en los barrios en Chile lanzan fuegos artificiales para decir que llegó la droga o sea la visa de la publicidad cuando llegó la droga porque saben que no los pueden ir a buscar entonces quieren mostrar su poder esta es una demostración más de su poder y vamos a ver qué va a pasar por un lado o por el otro sea lo que pase para el 1 de marzo vamos a ver qué pasa con ese público que está yendo a ver esto porque va a querer demostrar su poder y esta es la gran a mi punto la gran batalla es ese día hoy día estamos en el principio pero ese día va a quedar claro si como país estamos en condiciones de afrontar el desafío de estar en contra del crecimiento de esta narco cultura y de fortalecer los pilares con los cuales vamos a poder decirle a nuestros hijos no vayan por ese camino gracias gracias Alberto querido Alberto te abrazamos a las instancias de la Ciudad de México gracias porque pone un panorama tan amplio y se ve que has escuchado su música que la has consumido por lo menos para escribir esa columna así que te lo agradecemos mucho y estamos pendientes de lo que suceda en el festival de Viña del Mar gracias muchas gracias a usted y un gran saludo a todo México la verdad que soy un fanático de vuestro país así que encantadísimo saludos buenas tardes muchas gracias nos enlazamos con una de las figuras más importantes de la música regional mexicana de la música de banda desde el meritito Mazatlán Sinaloa saludamos a don Germán Lizarga bravo bravo Germán querido ¿cómo estás? bien gracias es un abuso de belleza y además de las bellezas naturales y la comida los mazatlecos y mazatlecas me quito el sombrero con ustedes la verdad sí estamos muy contentos de que Mazatlán tiene un auge increíble por todo lo que tenemos aquí música comida mujeres el malecón el faro todas las cosas que a Mazatlán le está yendo bien en ese aspecto y a nosotros también los que vivimos aquí estamos muy orgullosos de eso que maravilla oye Germán estaba hay momentos en la vida en que se termina la vida misma y tú fuiste a ver a tu amigo Andrés García le cantaste un tema que para él era muy importante y fue la última aparición pública que hizo Andrés García antes de desaparecer de este plano mira Gustavo fue algo que nosotros estamos muy orgullosos de haber estado con él unos meses antes de que él falleciera tú conoces la historia cómo pasó él le preguntaron que se le gustaría que lo enterraran con música con banda y él dijo que sí pero que fuera con la canción Castillo de mi cuerda pero aquí la compañía pues y todos nosotros pensamos que para qué esperar que él muriera mejor llevársela la banda y tocarse la canción en vivo en vida y no la verdad nos pusimos de acuerdo con Margarita su esposa y para mí fue un gran éxito de nosotros yo creo que le dimos un poquito más de vida a él porque cuando llegó él en silla de ruedas llegó muy caído pero cuando empezó la banda empezó a pedir y pedir de tomar de fumar de bailar de cantar hasta su 45 la pidió ahí y ya lo conozco me regaló un sombrero algo increíble muy orgulloso estamos de ver hecho eso lo que hicimos con nuestro amigo qué maravilla qué bonito don Germán le saluda a Distuñón juya juya con mucho cariño lo sabe don Germán preguntarle respecto a esta relación tan bonita tan cordial con Margarita ahora viuda de don Andrés García y si han tenido comunicación luego de lo que sucede sigue sucediendo en Acapulco en Guerrero por el huracán Otis si se comunicaron si ha seguido vaya la amistad y la preocupación mutua la verdad la verdad que estamos consternados por lo que está pasando porque inclusive nosotros queríamos estar ahí en el cuando tiran las cenizas al mar que fue lo que pidió pero nunca se ha concretado eso y pues estamos en espera de eso ojalá y que los problemas que se han surgido de eso que lamentablemente están pasando que no debía de ser porque es una leyenda para nosotros para todo el mundo en sus películas su presencia como como persona increíblemente un ídolo y que hay que haya esos problemas entre la familia Ah, usted se refiere a los problemas de la familia entonces no le ha llamado a la señora Margarita oigan que cuando se va a definir eso no queremos esto meternos mucho de nosotros porque es cuestión de familia hay que respetar eso hay que respetar pero si nosotros estamos todavía con el ánimo de que ojalá y se llegue ese día de poder y nosotros y que nos den la oportunidad de estar ahí y tocarle la canción ahí también Claro Don Germán los saluda Lalo Carrillo me da mucho gusto verlo bien y me gustaría que nos expresara su sentimiento que justamente el año pasado lo festejan en el Festival Internacional del Mariachi ahí institucionalizan la medalla que lleva su nombre en honor y este año se entrega esa medalla ¿qué significa para usted como músico como persona como ser humano el que un reconocimiento una medalla tenga su nombre? Eso para mí también es un orgullo para Germán Lizarraga y yo creo que también para mis compañeros para mi padre que yo creo que se está dando cuenta todo lo que están haciendo Germán Lizarraga de un de repente me llaman a mí para entregarme la medalla a Pedro Infante imagínense cómo me siento y cuando fuimos para allá y estaba la banda ahí tocando y luego me dicen ¿qué le parece si la medalla ahora que ya cumplió el ciclo Pedro Infante se llama medalla Germán Lizarraga? No faltó más que me cayera y empezaron a robarse muy orgulloso de poder suplir a ese gran ídolo internacionalmente conocido como es nuestro paisano Pedro Infante ahora yo voy a llevar el nombre de la medalla como la veo wow que padre muchas felicidades y este año se va a entregar por primera vez ya el 27 de enero la medalla don Germán Lizarraga y en el día internacional del mariachi don Germán le saluda la banda la medalla Pedro Infante Germán Lizarraga es algo increíble me siento muy orgulloso felicidades y enhorabuena por eso y preguntarle de este lado bueno primeramente le saluda Erika González pues ¿cómo ve ahora la música y estos primeros lugares de popularidad que están ocupando pues letras y artistas que salen de un día para otro y no sé me gustaría escuchar su opinión con toda esta expertis y todos estos años de usted estar en esta industria la verdad que la música es muy extensa y aquí en México nosotros tenemos la fortuna de que tenemos diferentes maneras de tocarse mariachi bandas conjuntos marimbas fríos y pues alguna cosa que me está pasando ahorita y que tiene mucho éxito pues nos da gusto que esté pasando eso aunque a algunos no nos guste pero a la gente le gusta lo importante no sé si esa sea la respuesta de la comiseta preguntando sí totalmente y por ejemplo usted que escucha que le gusta de los nuevos actualmente usted escucha alguno de los artistas nuevos así en la música de repente en su tiempo libre quiénes son sus artistas favoritos la verdad escucho toda clase de música a mí me gusta la música en general así sea sinfónica sea mariachi orquesta trío como que me gusta a mí la música hace bien yo no soy músico y músico me voy a morir por eso canta yo vivo la música por el corazón me gusta mucho la música oye querido Germán sé que tienes tus cariños tus amores tus amigos entre ellos está el buen mimoso que es un buen tipo que lo queremos todos que lo conocemos de toda la vida y últimamente lo hemos visto que pues anda medio desbalagado después de 10 años de no tomar volvió a echarse sus copetines tú sabes cómo está el buen mimoso en mimoso una persona que yo quiero mucho porque sube con él mucho tiempo nada más de todas las bandas yo sé yo lo llevé a la banda y me da mucho gusto que esté progresando porque él cuando estuvo en la banda pues tuvo muchos éxitos sus canciones cuando él grabó fueron éxitos pero ahora que está como solista y pues todas las canciones que él está haciendo todas las promociones que hemos estado viendo a través de la televisión a través de todo lo que está haciendo la verdad y además pues tengo la fortuna de decir que él cantó junto con mis compañeros el corrido que me pusieron que se llama El Heredero y que se hizo el video allá en mi pueblo querido que es el pueblo del Rico que maravilla Germán Lizárraga te abrazo con mucho cariño gracias por estar con nosotros nos vamos a hacer unas gracias pero perdón Gustavo Gustavo emociono cuando hablo contigo no te preocupes te abrazo querido amigo gracias buenas tardes cuídate mucho Germán gracias muchas gracias un abrazo hasta luego buenas tardes don Germán Lizárraga estrellas de Sinaloa su banda y pues limaron las perezas después de su abrupta salida del recodo ante la muerte de don Cruz Lizárraga y cuando cuando estaba muriendo Germán llegó Chuyita la mamá de de Poncho y de Joel y de Joel de Joel y Poncho lo fue a ver entonces dándoles una demostración de lo que es la civilidad y lo que es la solidaridad lo fue a ver entonces no les quedó más que el ejemplo a Poncho y a Joel de que tenían a pesar de los problemas en los económicos y demás ir a a rendirle homenaje y solidaridad a su hermano mayor exactamente oiga viene otro taquito que se estaban echando en un restaurante y resulta ser que Paulita Suárez amiga de Kimberly de Wendy y demás de parte de las perdidas pues este llegó su novio Jesús y sacó la roca que le propuso matrimonio o sea le propuso matrimonio y por cierto mira Paulita un poquito más discreta en este tema yo vi comentarios un tanto más positivos en cuanto a esta relación a ver vamos a ver vamos a ver saludos hermanas en el próximo ay ven conmigo no no gracias gracias te quieres casar conmigo no otra vez que no te escucho te quieres casar conmigo no 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 bravo bravo pon el alillo no 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 me queda bravo ¡Bravo! ¡Bravo! Sí pudo con ella. Ya se va a casar. Tenemos otra boda. Ah, no, sí. O sea, ella va creciendo también porque en su canal va bien. Ya sé de comer bien, cada vez mejor, aunque es un peligro en la cocina. Es muy mala mi hermana. Pero qué bueno que le ha dado un sonido. Oye, pues ya, o sea, bueno, falta... Wendy. Wendy falta, ¿no? Sí. No tiene amor, según dice. Hasta ahorita. Ya dos amigas, dos buenas amigas se le adelantaron. Una ya se casó, otra acaba de recibir anillo de compromiso. A lo mejor Wendy es inatrapable. Eso. Pues sí. Bueno, hasta mañana, compañeros. Nos encontramos el día de mañana aquí a las 4 de la tarde. Y si pueden, yo los espero 11.30 de la mañana en mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.